La responsabilidad de todos y todas es realizar el cambio que la sociedad de Navarra nos está pidiendo desde hace muchos meses. Ya lo hemos dicho, el cambio político y social no lo podemos hacer y evidentemente no lo podemos hacer. Las fuerzas políticas, nadie puede esperar que el cambio vendrá de algo que se decida en torno a una mesa. El cambio lo tenemos que hacer entre todos y todas. En eso estamos y esta es la fase de Alda Quetauría en la que estamos. Estamos convencidos y convencidas además de que las aportaciones de los ciudadanos y ciudadanas, de los agentes sociales, van a condicionar y deben condicionar, desde luego de una manera muy importante, y deben ser parte fundamental y eje fundamental de los acuerdos amplios que vamos a tener que acordar entre todos y todas. Cuando decimos que hace falta un cambio profundo, un cambio importante, nos tenemos que dar cuenta de que llevamos 30 años de régimen prácticamente en Navarra. Prácticamente 30 años de régimen que no va a desaparecer de un día para otro, que no se va a diluir de un día para otro y que no se va a cambiar en un año, en un día, en un año, en dos, en tres o en cuatro. Probablemente será un proceso largo, será un proceso tortuoso, prácticamente diría yo, un proceso difícil y para eso es indispensable la implicación de todos y todas. Y desde luego también sabemos que no podemos hacer solos y solas ese proceso. Ese cambio va a tener que venir, y la realidad así nos lo dice, va a tener que venir de acuerdos amplios entre diferentes, sin que nadie deje de lado sus ideas, pero teniendo todos en la cabeza realmente qué es el cambio, para qué queremos el cambio y desde luego cómo queremos construir ese cambio. Y eso desde luego va a tener que ser desde la calle, va a tener que ser con la colaboración y con el trabajo en conjunto de la sociedad navarra, de los agentes sociales, de los agentes sindicales y también de los agentes políticos. Ahora, vamos a tener que ir enлиjaros ahorita, hola, hola. Y ahora mismo en Europa, con el país de la sociedad ambiental, en la plaza general de la sociedad etcétera等ito, Hori es egiteaz aparte, ito egiten gaituzte, politika hori dara mate, murrizketa, sistematikoen politika, beraiek dituzten kompetentziak ez dituzte asumitzen, eta nolabait, udalak gara hori asumitu behar dugunak, bueno, gu bagaudelako zerbitzu publikoak mantentzearen alde, baina ze puntu taraino, ze hori bada, udalak, itotzeko duten herramienta. La actitud que estaba manteniendo el Partido Socialista es prácticamente la misma que tenía cuando estaban en el gobierno. Bueno, pues se olvidaron precisamente de esa parte importante que es la respuesta social, que, quiexican xeo numerosas en movilizaciones, huelgas, etc. Y, bueno, pues en aquellos momentos el Partido Socialista no aguantaba lo que era esa presión y, bueno, intentó jugar a dos bandas, es decir, estar en el gobierno y a la par incluso aparecer en manifestaciones contra recortes convocadas por algunos sindicatos. Es decir, eso es lo que les llevó a echarles del gobierno y, bueno, pues es cierto que les salió muy mal la jugada. Y, además, creemos que todavía el Partido Socialista, a pesar de que les salió mal esa jugada, todavía no ha aprendido lo que supone ir de la mano de la derecha en Navarra. Y, además, es que estos días estamos viendo en prensa que ahora está diciendo que el cambio es necesario en Navarra, pero tampoco se termina de definir, no sabemos qué es lo que plantea, tampoco plantea que tiene que haber unas elecciones. Entonces, claro, un cambio sin unas elecciones, es decir, está ahí otra vez jugando a lo mismo de siempre. Tenemos una presidenta de gobierno que no asume sus responsabilidades políticas, se niega a dimitir, se niega a convocar en elecciones, esto es, se niega a asumir las responsabilidades que sus acciones conllevan. En cualquier parte del mundo, una persona, un cargo público que utiliza su cargo público para lucrarse, dejaría su cargo inmediatamente, por vergüenza y por dignidad. Pero ella no. Por favor, ¿cuánta soberbia hace falta? Para no reconocer lo que la gente le está pidiendo a gritos, lo que le dice a gritos, que está harta de políticos corruptos. El Tribunal Supremo ha dicho que no hay que investigar, bueno, pues bien. Sin embargo, la censura social y la vergüenza social de los abusos cometidos por los máximos representantes de UPN siguen vigentes entre las navarras y los navarros. La sociedad navarra hace tiempo que dictó claramente su sentencia en la calle, claro y alto. Barcina, vete ya. Barcina, vete ya.